Presidente, antes de nada dar la bienvenida a todos los que están en el auditorio, especialmente a los directivos de la Asociación Aire Limpio y más especialmente todavía a algunos vecinos de mi pequeño pueblo que su presencia aquí hacen que para mí sea un día hoy especial. Dirigirme fundamentalmente al grupo de Gobierno, decir que hoy debemos poner el acento en las soluciones y en el empujón que tenemos que dar al Gobierno para que las adopte. No obstante, yo quisiera ver si estamos de acuerdo en algunas cosas seguramente triviales. La primera es que el aire limpio es un derecho y que la contaminación medioambiental es un territorio todavía por explorar y que posiblemente el futuro nos dé exigencias que hoy no se han puesto en marcha porque digamos que es un campo sobre el que se está ahora mismo experimentando. Segundo, que ese derecho al aire limpio en las localidades de Alcantarilla, Jabalí, Nuevo, Sangonera no se está cumpliendo. Tenemos que ser conscientes de que el aire allí no está limpio. Podemos hablar de que tenemos un problema de contaminación. No sé si el término es jurídicamente acertado o no, pero en cualquier caso el aire que allí se respira es un aire en el que la Administración tiene la obligación de proteger ese derecho, de tomar decisiones para que pueda ser tan limpio como es exigible. Tercera cosa es que este problema no ha empezado esta Navidad. Algunos de los que nos acompañan entre el público ya presentó primeras denuncias creo que en torno al año 2007. Luego va más de un lustro de que se están produciendo este tipo de episodios. Quiero decir con esto que no nos queda demasiado tiempo para pensar lo que tenemos que hacer. Es tiempo de actuar y de actuar con urgencia. Porque además en ese tiempo se han ido acumulando señales de alerta a las que creo que no le hemos prestado la suficiente atención. Una de ellas, las denuncias continuadas de los vecinos, que en muchos casos alguien ha interpretado que podían deberse a una especie de histeria colectiva. No sé si es incluso una motivación política. Yo que soy también de los afectados les puedo asegurar que no. Que primero hay militantes de todo tipo de ideologías y lo que les ha guiado en esas denuncias son efectivamente un sentimiento profundo de que le estaba pasando algo que no solo era molestia, sino que les estaba afectando de manera evidente a su salud. En síntomas menos graves, y yo lo quiero decir aquí con todo el cuidado del mundo, pero es mejor que conozcamos la realidad. Durante estos años se ha ido generando un sentimiento de que la proliferación de los casos de cáncer que se dan en la zona pudiera tener algo que ver con el problema de contaminación ambiental. Digo, ese sentimiento profundo existe en amplias capas de la población. No digo que esté contrastado, pero ante un sentimiento así lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado. También hay que combatirlo, por supuesto, para si llevan razón tomar las medidas y si no la llevan dar la tranquilidad a la población de que efectivamente eso no sería así. También se ha visto en este tiempo que el sistema de detección y de medición es un sistema insuficiente, que la localización de estaciones de medición es una localización limitada para un problema que se va trasladando a un sitio a otro, depende de dónde sople el viento, como parece lógico pensar. Y que incluso esas estaciones de medición no han medido todas las sustancias que seguramente pueden estar ahora mismo contenidas en la atmósfera de esas poblaciones. Esto ha sido hasta Navidad, donde la situación ha dado un giro y ha dado un giro fundamentalmente por los acontecimientos del 13 de enero con el desalojo del Centro Educativo de Sánchez, con la manifestación histórica para lo que son las dimensiones de aquella población que se celebra el 19 de enero en Alcantarilla y los episodios una vez más del 18 de febrero por la noche, donde se vuelve a producir un episodio intenso que hizo que centenares de llamadas cayeran sobre los servicios de emergencia preguntando exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Ese mes, además de dar visibilidad y hacer que aparezcan en televisión un problema que hasta entonces estaba llevado por unas determinadas grupos, digamos, especialmente concienciados, no me voy a extender, pero ha puesto de manifiesto varias cosas. Una es que la indignación de los vecinos ha alcanzado un límite y hay que intentar responder a eso. Dos, que los protocolos de emergencia, por ser piadosos, no están demasiado engrasados en la comunidad en el caso de la contaminación atmosférica. Tres, que hay centros escolares que no podrían nunca aplicar los protocolos de emergencia. En algunos casos se desconocía que estaban en un radio de peligro, pero es que además no reúnen las condiciones de confinamiento que exigen esas medidas. Y por último, lo digo también amablemente, un cierto amateurismo a la hora de… En fin, le puedo contar como anécdota que esa noche del 18, que el episodio fue entre las 20 y 22 horas, se nos dijo a las 12 de la noche «Bueno, no hay problema, han estado allí los bomberos y la policía dicen que no pasa nada». Al día siguiente nos enteramos que no pasa nada era porque no olían. Claro, la contaminación ambiental parece que guiarse del olfato de un bombero en un momento determinado, un episodio que ha pasado, no sea la forma más seria de saber exactamente lo que sucede. Digo que este mes de alerta ha hecho que la Administración, nosotros así lo hemos percibido, haya tenido un cambio de actitud. Es verdad que todavía con algunas pegas que corregir. Una de ellas, desde luego, es la lentitud. De hecho, hoy vamos a impulsar que se reúna la comisión de participación de distintos organismos. No tendríamos por qué ser impulsada desde la Asamblea Regional, ya ellos tendrían que haber tomado la decisión. O la comparecencia que se producirá la semana próxima y que venimos reclamando desde el año pasado, bien está, aunque sea tarde, que por fin se produzca. Incluso alguna cosa que pone cierta duda, porque se reconoce que algo sucede, pero se dice que, bueno, que encuentran dificultades para saber de qué empresa procede. Nosotros tenemos algunas sugerencias, pero bueno, aquello no es Silicon Valley. O sea, aquello es un territorio fundamentalmente agrícola en el que se pueden contar con los dedos de la mano las empresas. En fin, si no es una, será la otra. Pero no debería ser tan complicado saber sobre qué empresa ponemos el acento. Ya digo que los vecinos, yo no voy a mencionar aquí por respeto a lo que es una actividad privada, pero tenemos alguna idea de a qué empresa nos estamos refiriendo. Digo y decía que lo importante efectivamente es que apliquemos medidas y que las apliquemos rápido. Yo diría que de cuatro tipos. Una, las medidas para un control eficiente de las emisiones y ahí tiene que haber más estaciones de medición, bien sean fijas o bien sean móviles. Medidores de continuo en esas empresas, puesto que tenemos dudas de quién es, pues pongamos en varias empresas a ver cuál de ellas termina, perdónenme la expresión, cantando la gallina. Hay que revisar el plan de emergencia que se reconoce en la comunidad, que en el caso de catástrofe química no hay suficientes recursos para atender las necesidades que se tendría. Un segundo bloque que es conocer a conciencia los efectos que está teniendo sobre la salud y en concreto realizar un estudio, me existe la plataforma y lo digo aquí, epidemiológico por supuesto, pero sabemos que eso necesita tiempo, urgentemente y se está en disposición un estudio estadístico sobre la incidencia del cáncer y de otras enfermedades en la zona afectada. También analizar la evolución de enfermedades de trabajadores de empresas que estén en el entorno, por si encontramos correlaciones positivas entre ellos. La implicación de los centros de salud de la zona, en lo que son estadísticas fáciles sobre las enfermedades cotidianas que le llegan, cómo meter en el protocolo de análisis clínicos que se encargan a los pacientes los parámetros que permitan detectar, como ya se está detectando la presencia de este tipo de sustancias en la sangre de los vecinos. Un tercer bloque de participación y control, entre otras cosas porque la inactividad de estos años ha hecho que la Administración termine padeciendo un problema de credibilidad entre los afectados. Vamos a terminar, señor presidente. Ese problema de credibilidad lo tenemos que resolver abriendo las puertas de nuestras actuaciones. Qué mejor manera, y lo vamos a aprobar esta mañana, que los propios afectados estén en la comisión mixta. Hago una precisión, hemos puesto ahí que vengan los ciudadanos, ciudadanos en la región. Hay un millón cuatrocientos. Se sobreentiende que son los ciudadanos que están organizados en torno al conflicto y que será la plataforma aire limpio, quien designe qué personas son las que lo representan y me gustaría que así me lo ratificara el portavoz del Partido Popular. En fin, en todo caso, que se actúe y que se actúe con urgencia y que esa actuación permita corregir los efectos que se están produciendo y trasladar tranquilidad a una población que hace años que padece un problema que la tiene angustiada, que no ha encontrado respuesta hasta hoy, que esta Asamblea Regional quizá siente las bases de una pronta solución. Yo quiero felicitar a los miembros de la plataforma porque esta resolución que se aprueba hoy es la de los tres grupos, pero es la de las ideas que ellos han dado y, por tanto, forman parte del éxito de que hoy aquí, por unanimidad, saquemos una iniciativa que puede ser positiva para un problema difícil. Gracias.